Oiga, si Dios te está dando hijos, no es para que los destruyas. No es para que te le vayas a golpes, ellos no son animales. No es para que te le vayas a golpes. No es para que te le vayas a golpes. No es para que te le vayas a golpes. No es para que te le vayas a golpes, no es para que te le vayas a golpes, no es para que te le vayas a golpes. No es para que te le vayas a golpes. No es para que te le vayas a golpes. No es para que te le vayas a golpes. No es para que te le vayas a golpes. No es para que te le vayas a golpes. No es para que te le vayas a golpes. No es para que te le vayas a golpes. No es para que te le vayas a golpes. No es para que te le vayas a golpes. No es para que te le vayas a golpes. No es para que te le vayas a golpes. No es para que te le vayas a golpes. No es para que te le vayas a golpes. No es para que te le vayas a golpes. No es para que te le vayas a golpes. No es para que te le vayas a golpes. No es para que te le vayas a golpes. No es para que te le vayas a golpes. No es para que te le vayas a golpes. No es para que te le vayas a golpes. No es para que te le vayas a golpes. No es para que te le vayas a golpes. No es para que te le vayas a golpes.